Iker Muñahín ya sabe lo que es proclamarse campeón de Europa con la selección española sub-21. El Navarro lo hizo en la cita de Dinamarca hace dos años y ahora quiere repetir en la fase final de Israel en el mes de junio. Sí, muchísima ilusión. Ya viví uno hace dos años, pudimos ganarlo. Y la verdad que viví grandes momentos, espero repetirlos y será difícil, pero intentaremos llegar lo más lejos posible. El futbolista del Athletic fue una de las atracciones en el entrenamiento oficial de los sub-21 previo al amistoso en Toledo frente a Noruega. Una cita importante para calibrar el estado de forma del equipo de Lopetegui ante un rival que puede serlo en las eliminatorias de la fase final.